Sí, pues aquí supuestamente habían dicho que el FENO usa Fox, entonces como está establecido, el vato tiene que quedarse Fox, sin importar las consecuencias, que probablemente va a ser un RAPE horrible. Y peor aún que es en Trimland, una stage donde Jiggler puede aguantar bastante los golpes. Primero stoke imperfecto, un rest fuerte. Bueno, honestamente parece que este Fox apenas se sabe jugar. Pero bueno, siempre hay carne de cañón en las crew, entonces suele pasar este tipo de cosas. Segundo rest. Está muy difícil esta situación. La verdad aquí huele a first time. Tercer rest. Sobrevive apenas. Llega la stage. Para ver si puede hacer un poco de daño. El compadre se llama FEN, o es el TAC que utiliza. No sé de dónde sea el camarada, pero por lo que sea creo que no usa Fox, es una PITCH. Pero bueno. Aquí la gente pide force truck. Hasta no sabe cómo proceder en esta crew. Tiene la situación bastante complicada. Es caballero de papel de China o algo así, compadre. Ándale carnal, bájale una vida de compas. Una vida, una vida, una vida. A que no la hace res, a que no la hace res. Brígalo, brígalo. No, force truck. Ni pedo. La crew de Tutti se pone adelante en el marcador. Va Tutti contra... no se quiere y la verdad yo creo que va a ganar Tutti. Tutti contra Sauris. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pues aquí ya mamaron, güey. Ya perdí 100 bolas. Sauris. ¡Una exiña, güey! ¡Eh, Sauris fuerte para la pierna ya! Bueno, pues aquí la verdad, a menos de que Sauris haga un milagro en contra de buen Tutti, la tiene muy, muy difícil. ¿Estás calentando? Sí, güey, porque es el... ...no te lo heces. Un poco. Si, soy Maxino, tu nacimiento de Asubo. Estoy narrando aquí estos matches en lo que empieza mi crew Pues lamentablemente yo fui el que aposté a favor de la crew del ASE Entonces pues ya perdí 100 bolas, pero bueno aquí voy a seguir apostando Ya me están cobrando lo apostado y ya sé que todavía no empiezo este match, pero la verdad ya perdí ni pedo Si el Sauri llegara a hacer un milagro le doy toda la pasta a él, pero bueno Ni pedo ya me están cobrando la pasta, hombres de honor hay que pagar la pasta Así es esto wey ¡Ey Asa! ¿Sabes administrar bien objeto tus Pokémon wey? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ni puta madre por qué Vargas se suicidó Sauri La verdad yo soy fan, yo soy promotor del yoga bonito, pero a veces tipo de cosas no aplican No entiendo ni nunca, yo soy promotor del yoga Y aquí ya para Javi ¡Javi! 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 Ni pedo, todavía no se acaba de esto y ya para ver la apuesta. El que sigue. El chile tuti, déjate perrer de compas, güey. ¡Venga, Sobri! ¡Mueve pedazos contra el hielo! ¡Oye, viejito! ¡Bien, pinche, Sobri! ¡Bien, Sobri! ¡Bien, Sobri! ¡La gran saca a su moto! ¡La gran saca a su puta madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Eeeeh! ¡Ese arma, Sobri! ¡La verdad, si Sobri no se hubiera quedado una vida, esto podría haber estado mucho más parejo, pero esos errores no se perdonan. ¡Aquí está! ¡Fuelto! ¡Bien, soñé! ¡Y Motti va a ser Ken, Mark, Contralico, Mat! ¡Tira! ¡Le mán misiles! ¡Cárguen la bola, cárguen la bola! ¡Javi, Maxi, vengan por acá! ¡Eh, yo voy a jugar aquí, güey! ¡Te estoy comentando, güey! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a hacer aquí, güey! ¡Ay, pues! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Está bien, güey! ¡No! Bueno, yo aquí peleándome porque me dejan jugar en el stream con la crew Vamos a ver qué puede hacer el buen Sauris A ver si lo voltea a ver Dios y hace un milagro aquí Ah, la verdad está muy, muy, muy difícil Y en este stage donde todos los golpes de Marte tienen mucha, mucha prioridad Probablemente tenga que apretar ahí la adonilla, ¿no? O usar vaselina Y bueno, gana la crew de Tutti, perdiste en bolas Bueno, vale que turno de crew contra no sé quién Aquí los dejo con el buen Paps Obrigado, Maxinho Muito obrigado No hombre, es una noche Saludos, esa es una noche Pero bueno, es Mashi G Sores Ya llegó el buen Nikonski Qué pedo, pon comerciales de Conway Pon comerciales, wey, diagonal comercial, 60 papi Hay que sacar ese ad revenue Ad revenue Eso está buena, eso está buena No me sabías, qué pedo con eso, wey La banda está, sí, estoy viendo el emoji, wey, qué pedo O sea, el billete y el emoji, buen combo, wey Legal, legal, chile Yo sí me suscribo a ese canal por ese email, la neta, eh Y aparte, septiembre, wey, 50% de descuento del primer sub A la verga, wey Ni en la peda, el shitting para Ahí está, suscríbanse al Nikon Ponen ad, wey Ad revenue, papi Ad revenue Sigan al Nikon Sí, ahí Ahí lo tienen, wey Nomás está al 50% de descuento Por si le quieren caer luego Acá tenemos buenos eventos Ya saben El Witekos va a ser el próximo sábado Va a ser en el Tecna Monterrey Va a ser Torneo normal, como siempre Y pues va a ser en este mismo canal Ya se lo saben ¿Veguen? ¿Tú tenéis, suave? O sea, ¿no? ¿Vos haído tomar agua? ¡No jueguen! ¡Vamos de esa vaca! ¡No le vamos! ¡Pues no sabe qué hay en el mercado! Ok ¡Vuégrense! 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 Nada, vamos a tomar ¡Ya! ¡Pregunta a la familia! ¡Sí! ¡Sí! ¿No le va a dar ¡Sí! ¡No le va a dar chivo! ¡Basta, chile ¡Ah! Ahí está bien ¡No le va a dar a continuación se va a jugar la de la de crew maxi contra crew javi yo estoy en el equipo de javi y todavía no sé cómo va a ser el orden la verdad pero pues ahí lo veremos poco a poco a ver allá javi contra maxi va a ser chino luigi contra alicón capitán falcon embarque oyo sobres